creer en sus profetas jueves 13 de agosto 2020 eclesiastes 12 acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrones en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a dios que lo dio vanidad de vanidades dijo el predicador todo es vanidad y cuanto más sabio fue el predicador tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor ahora hijo mío a más de esto sea amonestado no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne el fin de todo el discurso oído es este teme a dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa cubierta sea buena o sea mala el discurso maestro de jesucristo capítulo 5 el padre nuestro perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jesús enseña que podemos recibir el perdón de dios solamente en la medida en que nosotros mismos perdonamos a los demás el amor de dios es lo que nos atrae a él ese amor no puede afectar nuestros corazones sin despertar amor hacia nuestros hermanos al terminar el padre nuestro añadió jesús porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial más si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas el que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de dios no debemos pensar que a menos que confiesen su culpa los que nos han hecho daño tenemos razón para no perdonarlos sin duda es su deber humillar a sus corazones por el arrepentimiento y la confesión pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros confiesen o no sus faltas por mucho que nos hayan ofendido no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido ni compadecernos de nosotros mismos por los daños así como esperamos que dios nos perdone nuestras ofensas debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal pero el perdón tiene un significado más abarcante del que muchos suponen cuando dios promete que será amplio en perdonar añade como si el alcance de esa promesa fuera más de lo que pudiéramos entender porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos isaías 55 7 al 9 el perdón de dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación no es sólo el perdón por el pecado es también una redención del pecado es la fusión del amor redentor que transforma el corazón david tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró crea en mí o dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí también dijo cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones salmos 51 10 103 12 dios se dio a sí mismo en cristo por nuestros pecados sufrió la muerte cruel de la cruz llevó por nosotros el peso del pecado el justo por los injustos para revelarnos su amor y atraernos hacia él antes dice sed benignos unos con otros misericordiosos perdonandoos unos a otros como dios también nos perdonó a vosotros en cristo primera de pedro 3 18 efesios 4 32 dejad que mor en vosotros cristo la vida divina y que por medio de vosotros revele el amor nacido en el cielo el cual inspirará esperanza a los desesperados y traerá la paz de los cielos al corazón afligido por el pecado cuando vamos a dios la primera condición que se nos impone es que al recibir de él misericordia nos prestemos a revelar su gracia a otros un requisito esencial para recibir e impartir el amor perdonador de dios es conocer ese amor que nos profesa y creer en él primera de juan 4 16 satanás obra mediante todo engaño a su alcance para que no discernamos ese amor nos inducirá a pensar que nuestras faltas y transgresiones han sido tan graves que el señor no oirá nuestras oraciones y que no nos bendecirá ni nos salvará no podemos ver en nosotros mismos sino flaqueza ni cosa alguna que nos recomiende a dios satanás nos dice que todo esfuerzo es inútil y que no podemos remediar nuestros defectos de carácter cuando tratemos de acercarnos a dios sugerirá el enemigo de nada vale a que ores acaso no hiciste esa maldad acaso no has pecado contra dios y contra tu propia conciencia pero podemos decir al enemigo que la sangre de jesucristo nos limpia de todo pecado cuando sentimos que hemos pecado y no podemos orar ese es el momento de orar podemos estar avergonzados y profundamente humillados pero debemos orar y creer palabra fiel y digna de ser recibida por todos que cristo jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero primera de juan 1 7 primera de timoteo 1 15 el perdón la reconciliación con dios no nos llegan como recompensa nuestras obras ni se otorgan por méritos de hombres pecaminosos sino que son una dádiva que se nos concede a causa de la justicia inmaculada de cristo no debemos procurar reducir nuestra culpa hallándole excusas al pecado debemos aceptar el concepto que dios tiene del pecado algo muy grave en su estimación solamente el calvario puede revelar la terrible enormidad del pecado nuestra culpabilidad nos aplastaría si tuviésemos que cargarla pero el que no cometió pecado tomó nuestro lugar aunque no lo merecía llevó nuestra iniquidad si confesamos nuestros pecados dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad verdad gloriosa él es justo con su propia ley y es a la vez el justificador de todos los que creen en jesús que dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia primera de juan 1 9 mikeas 7 18 no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal la tentación es incitación al pecado cosa que no procede de dios sino de satanás y del mal que hay en nuestros propios corazones dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie santiago 1 13 satanás trata de arrastrarnos a la tentación para que el mal de nuestros caracteres pueda revelarse ante los hombres y los ángeles y él pueda reclamarnos como suyos en la profecía simbólica de sacarías se ve a satanás de pie a la diestra del ángel del señor acusando a josué el sumo sacerdote que aparece vestido con ropa sucias y resistiendo la obra que el ángel desea hacer por él así se representa la actitud de satanás hacia cada alma que cristo trata de atraer el enemigo nos induce a pecar y luego nos acusa ante el universo celestial como indignos del amor de dios pero dijo jehová satanás jehová te reprenda o satanás jehová que ha escogido a jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado del incendio y a josué dijo mira que he quitado de ti tu pecado y te echo vestir de ropas de gala sacarías 3 1 al 4 en su gran amor dios procura desarrollar en nosotros las gracias preciosas de su espíritu permite que hallemos obstáculos persecución y opresiones pero no como una maldición sino como la bendición más grande de nuestra vida cada tentación resistida cada aflicción sobrellevada valientemente nos da nueva experiencia y nos hace progresar en la tarea de edificar nuestro carácter el alma que resiste la tentación mediante el poder divino revela al mundo y al universo celestial la eficacia de la gracia de cristo